¿Cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos a mi canal Bueno, hoy me van a ver en pijama todavía, estas alturas son como la 1 de la tarde Y aparte me van a ver con la cara super brillosa Pero es porque ya preparé mi piel para el maquillaje El día de hoy, y a petición de una de mis nenas Que muchas gracias por andarme dando sugerencias Me pidió que hiciera un video probando Productos de Sanille Entonces pues no tengo muchos en sí Pero pues creo que ya es como que lo suficiente para andar probándolos Yo ya había probado principalmente las paletas de Sanille Y bueno, de hecho vamos a comenzar con los ojitos O bueno, mejor dicho con la ceja Porque es lo que yo empiezo primero Para la ceja yo tengo este kit que es de gel y el polvo para ceja Este es en el tono número 3 Y es el tono marrón Entonces este es el que yo voy a andar ocupando para definir más mi ceja Este viene así Y viene esta es la cera y este de acá es el polvito para la ceja Entonces voy a comenzar a ver con el polvo para definir mi ceja Y voy a ocupar es que no sé si ocupar esta misma brocha O ocupar la mía Vamos a probar esta a ver que tal sale Porque normalmente no suelo ocupar las brochas que vienen en los kits La verdad Entonces aquí tengo una paletita igual de Sanille Pero aquí está el espejo Voy a andar con el spoolie primero cepillando la cejita para arriba Y luego para el lado Y lo mismo voy a hacer con la otra Y ahora sí Voy a agarrar tantito polvo para ceja Para empezar a dibujar precisamente estos bordes de la ceja Y empezar a darle un poquito más de forma Hasta ahorita el polvito es muy sutil O sea obviamente el polvo siempre va a ser más sutil que la Que la misma cera Porque la cera Ahí sí yo creo que va a estar más potente No sé Vamos a empezar a agarrar A ver que tal está Uy no Está súper suave Le di un pequeño pasón Y miren como es que se hizo Vamos a ver Está súper oscura No Sí Sí está bien oscuro Vamos a tratar de difuminar esto Hasta parece color negro la verdad No manchen O sea necesito como un gel Wow O sea me sorprende bastante Ya tenía yo entendido que estas pigmentaban mucho Pero la verdad No me esperaba algo tan potente Y la verdad sí se ve muy muy oscuro La brochita sí está buena para aplicar O sea no está tan aguadita Entonces pues Si se te llega a olvidar Tú puedes andar ocupándola Sin problema alguno Chance Y me hubiera Me hubiera quedado bien el tono número 2 Porque la verdad Este se ve Bien Según yo Pero pigmenta más oscuro De lo que es Pero está súper bueno Tiene muy buena pigmentación Y la verdad me queda así como boquiabierta Pero bueno bebés En sí la mayoría de los cosméticos Que vamos a andar probando hoy Son de San Iye Pero quiero probar este polvito Que es de Heavely Que mi hermana dice que sale muy muy bueno Este dice que es una Natural Foundation Mineral Powder Y es con baba de caracol Este es en el tono número 2 Entonces pues Quiero andarlo poniendo Porque ya quiero probar Tengo muchos polvos nuevos Pero hay algunos que ya se usó fórmula Entonces este es nuevo Y casi por lo largo largo Yo ocupo polvo compacto Y no polvo suelto Entonces pues Esto Ya me puse la base Perdón Puse la base en el ojo Para las sombras Y este polvito es así Entonces Voy a andarlo aplicando Uy mira la esponja Que tiene súper linda Ya lo logré abrir bebés Y es básicamente Este es el producto Voy a andar difuminando Otro poquito Porque a mi se me hace como que Como mi párpado es graso En el pliegue del ojo Se me acumula El corrector Y luego no me gusta Como se ve Entonces pues voy a andarlo Difuminando bien Y este si lo voy a andar Aplicando con la esponjita Ya que es para el ojo Está súper linda O sea está bien suave Y vamos a andar tomando Un poquito Y vamos a andar Seguiendo Pero aquí si necesito Les voy a mostrar Las dos paletas Que vamos a andar Ocupando Desanillé Una es esta Que ya Tienen como una reseña De esta en el canal Y está súper bonita Estos son tonos Puros tonos mate Y son estos Y también tengo Esta que es Puros tonos Shimmer O glitter Que esta es mi favorita Para ser sincera Aunque no tengan Tornos mate O sea la otra Está muy bonita Pero a mi me encanta El glow Entonces pues básicamente Me gusta Mucho mucho Son súper cremosas Estas sombras Y pigmentan Un montón Estos que están aquí Estos tres Me encantan Me encantan Me encantan Entonces Vamos a andar Creando un look Con estas dos Y para eso Yo voy a andar Ocupando Las brochitas Que tengo Por aquí Y pues vamos a Comenzar Básicamente Con el tono De transición Para el párpado Móvil Bueno no el párpado Móvil Sino para la cuenca Del ojo Perdón Esta es la cuenca Del ojo Y yo voy a andar Aplicando Mac Rossi Que es este Que está aquí Y voy a agarrarlo Con una brochita Que sea Como esta Que tengo acá Si Si es como esta Que tengo aquí Esta es de Clean Color Entonces pues Vamos a andar Agarrando Mac Rossi Como tono De transición Voy a agarrar Otra brocha Y voy a andar Aplicando El tono Matt López Que es Este que está aquí Que es un café Más oscuro Tengo dos brochitas De esa Entonces pues Voy a andar Agarrando Matt López Y esa la voy a andar Concentrando De la V Hacia la mitad Del ojo De la V Externa Hacia la mitad ¿Vale? Vean Ese color Se ve muy Muy bonito Y vamos a andar Difuminando Con esta Y posteriormente Con otra brochita Que sea Por ejemplo Una que sea Como de punta De lápiz O barril En este caso Voy a andar Agarrando Un poquitito De tono Negro Entonces voy a Andarlo Trabajando Bien poquito Porque este Si es como Un poquito Más conflictivo Trabajarlo Y terminado Solo lo voy a Poner En la V Externa Del ojo Trabajarlo Y lo Difuminando Con este Esta es una brocha Angular Limpia Y quiero que vean Mira Lo jalo Por acá Y se ve Muy muy Pachudo Entonces A raíz De eso Yo lo que voy a Hacer O lo que Tenía pensado Hacer Era una Cuenca Marcada Una Cuenca Marcada O un Codgris Como ustedes Le quieran Llamar Si yo creo Que voy a Hacer un Codgris Porque no me Está gustando Mucho Como es que Se jaló Para acá Ese tono Entonces voy A volver A repasar Con el tono Matt López En esta Área Del tono Negro Voy a Hacer Agarrar Mi mismo Corrector De Ocalán Y voy A andarlo Poniendo En el Párpado Muy bien Y voy A agarrar Una Brochita Plana Que en este Caso Tengo Una Disponible Que es Esta Y Sin nada De fijador Ni nada Voy a andar Aplicando Una de Estas Sombritas A mi En lo Personal Siendo Que con Este Look Iría Bien Este Tono Son Super Cremosas Como yo Les había Dicho Y me Encantan A mi Me fascinan Quiero Que vean Como agarra El producto La brocha Sin necesidad De andar Agarrando Spray Fijador Porque no O sea Ahorita van a ver Lo voy a dar Aplicando Vean Vean Que Hermoso Tono Agarro Quiero Que Vean Guau Se ve Súper Potente A mi Me gusta Mucho Esta Sombra Porque La verdad Es que Si Vale La pena Voy a Andar Aplicando Un poco Del Negro Pero Eso No Sobre Estaría Y la Voy a Pasar A difuminar Con La brochita Que Estaba Difuminando El Color Negro Solo Solo Para Que Se Para Que Se Unan Esos Tomitos Y Se Vea Un Negrado Muchísimo Más Bonito Creo Que Logré Salvar Este Maquillaje Muy Bien La verdad Es que Desde Que El Negro Se Aplicó Todo Pachi En Esa Zona Que Me Quede Así Como Y Ahora Que Hago Pero Pues La Verdad Es Que Se Difumino Ahorita Bastante Bien Y Esta Sombra Me Encanta Entonces Voy a Andar Haciéndome El Otro Ojito Y Enseguida Vuelvo Vale Bebes Ya estoy De vuelta Déjenme Hacer un Poco Más Ahora Si Pueden Observar O No Se Si Alcanzan Notar Que He Aplicado Unas Pestañas Pustizas Super Naturales Super Libianas Están Super Comodas La verdad Que Como Apenas Estoy Empezando A A Ocuparlas Pues No se Del todo Como Aplicarlas Pero Bueno Voy a Hacer Un Pequeño Baking O Un Poco De Baking Entonces Voy a Agarrar El Mismo Polvo De Higley Para Andar Sellando Todo Mi Maquillaje Y Hacer El Baking Creo Que Con Eso Y De Y Obviamente Se Tienen Que Fijar Si No Hay Este Si No Les Quedo Como Que Producto En Sus Líneas De Expresión O En Este Caso En La Bolsita Que Donde A mí Se Me Acumula Entonces Voy A Pasar Por Última Vez Mi Brocha Esta Es La Que Últimamente Ocupo Para Para Quitar El Producto De Soria Entonces Pues Quiero Andar Aplicando Mi Contorno Entonces Yo Tengo Esta Paleta De San Miguel Que Transmente No La Quería Abrir Porque Tengo La Clean Color Pero La Clean Color Ya Me Está Dando Como Las Últimas Todavía Me Adora Un Poquito Pero Pues Ya Está Como Que Viéndose El Vacío Del Estuche Entonces Voy A Andar Agarrando Esta La Paleta Es La Primera Vez Que La Abro Y Está Muy Muy Bonita Vean Esta Me Costó 50 Pesos En Charco Y Pues Aquí Trae Como Que Las Instrucciones De Que Es Aquí Están Bueno Estos Dos Al Lado Contorno Bueno Les Voy a Decir Aquí Estos Dos De Aquí Al Lado Es Contorno Este De Aquí Dice Que Es El Bronzer Que Está Acá Este De Aquí Es El Iluminador Que Es La X Y Este Dice Brighten Pero No Sé Que Significa Brighten Lo Siento Mucho Entonces Pues Si Voy a Andarle Aplicando Con Una Brocha Que Ya Saben Que Es La Jeica Número 3 De Organics Entonces Esa 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 Está Muy Bonita Voy a Aplicar El Contorno No Huele Fe Huele Rico De hecho Ok Pero Me Gusta Se Ve Muy Muy Natural Voy Voy A Andarme Quitando Ya El Polvo De Hible Porque Ya Siento Que Es Momento Entonces Voy A Agarrar Mi Bruchita Yo Voy A Seguir Agarrando Otro Poquito De Contorno Porque A mi Me Gusta Últimamente Tener El Contorno Muy Marcado Entonces Pues Es Lo Que Yo Voy A Hacer Voy A Marcar Un Poco Más El Contorno Para Que Este Se Vea Mejor O Es Más Voy A 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 Aunque No se Debe Hacer Obviamente Pero Pues Siento Que No Hay Problemas Si Lo A 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 Vamos A A Proceed Con El Blush Tengo Dos Blushes De San Y Había Comprado Perdón La gama De Tres Blushes Pero Este Uno Se lo vendí A mi Hermana Pero Solo Me quedé Con Dos Y Vean Estos Están Súper Súper Bonitos Creo Que Yo Le Dazó Uno Esta Es La Paleta Número Uno Que Esta Es Mi Favorita Y Esta Es La Paleta Número Tres Entonces Pues Voy a Andar Aplicando Vamos Aplicar La Paleta Número Tres Vale Entonces Pues Igual Aquí Ya Tengo Mi Brochita Se ve Muy Natural Y Voy a Andar Combinando Los Dos Porque Siento Que Este Es Muy Como Muy Oscuro Y Vamos A ver Que Tal Pigmenta Nada Lo siento Pero Es Que Este Blush Me Gusto Mucho En Combinación En Si Voy A Tratar De Ir Aplicando El Otro Pero Solito De Manera Individual Vale Voy Andar Acabando Los Ojitos Porque Antes Que Se Me Olvide Voy A Andar Aplicando El Tono Matt López Porque Este Es Mi Tono Favorito De Esta Paleta Entonces Le Voy A Aplicando En La Línea De Las Pestañas Inferiores Ahora Voy A Aplicando En El Lagrimal Y Eso Lo Voy A Haciendo Con Una Brochita Plana O No Se Aplicarlo Con Esta Yo Creo Que Si Con Esta Pintita De Lápiz Primero Voy A Arreglarme La Pestaña Postista Porque La Verdad Es Que Ya Me Está Calando O sea No Me Molesta Pero No Me Está Agradando Que Ya Le Puse Pegamento Y No Se Pega Bien Entonces Voy Y Vengo Ahora Si Voy A Aplicar Una Sombrita Brillosa De Este Kit Que Viene O De Estas Sombritas Que Vienen Acá Y Yo Creo Que Va A Ser El Rosita Que Es Este Clarito Que Está Acá Entonces Lo Vamos A A A Aplicando Con La Bruchita Punta De Lapiz Y Oigan Como Yo No Tengo Iluminador De Sanillé Quiero Aplicar Este Bueno Voy Aplicar El Rosito En El Arco De La Cera Normalmente No Lo Hago Pero Bueno Voy A Aplicar Este Una De Estas Sombras O Yo Creo Que La Voy A A A A La Rosita Para Que No Se Ve Tan Drástico El Cambio La Voy A Aplicar En Como En Las Partes Altas Del Roso Pero No Se Bien Con Que Brucha Aplicarla Esta Y Voy A Andar Aplicando Precisamente El Tono Rosita Con Esta Entonces Voy A Dar Una Pasadita Porque Pigmentan A Chorros O Pigmentan Un Montón Y Voy A Andar Aplicando En Es Wow 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 Me encanta Voy a darle Otra Pasadita Porque Ya saben Las amantes Del Iluminador O Del Glow Como Que No Podemos Estar Sin El Perdón Ok Mis Amores Ya Como Los Ojitos Están Calgaditos Voy A Aplicando Este Labio Está Totalmente Nuevo Es Armando Prede Su Línea Perfect Stay Y Este Se Lama Cas Cocoa Entonces Pues Este es El que Voy A andar Aplicando En Los Labios Que No Se Donde Deje Mi Espejo Y Ahora Lo Voy A andar Buscando Perfecto Bueno Aquí Tengo Otro Whatever Este Este Es El look Ya Finalizado En Los Ojitos Me Encantaron Como Quedó La Verdad Las Cejas Si Quedaron Un Poco Muy Oscuras Tal Vez No Ustedes Lo Vean Tal Vez En Cámara No Se Ve Tan Mal Pero Tuve Que Quitar Un Poquito Del Pigmento Porque La Verdad Es Que Pigmenta Más Oscuro De Lo Que Realmente Viene Aquí En El Empaque Entonces Es Super Cremosa Pigmenta Muy Bien Si Se Lo Recomiendo Pero Vayan Calculando El tono De Su De Su Ceja Porque La Verdad No Hace Caso Yo Tendría Que Ocupar El Tono Número 2 Para Que Las Cejas No Me Queden Tan Marcadas Y Pues La Verdad Siendo Que Si Conviene Posteriormente Las López Y En Este Caso Mis Favoritas Son Estas Por El Brillo Que Tienen Y Miren Es Lo Que Yo Ocupé De Iluminador Y Sentí Que Quedó Muy Muy Bonito Posteriormente Pasamos Al Polvo El Polvo Me Gusto Mucho Me Dejo Un Brillo Natural En La Piel Y Siendo Que Si Este Vale La Pena Y No Me Dejo Como Que La Piel Amarilla Como Suelen Hacerlo Otros Polvos Que Luego Dicen Sextras Lógicos Que Te Dejan Amarilla La Piel Entonces Este Siento Que Está Bien Lo Voy A Seguir Probando Y Les Diciendo Posteriormente Voy A Andarles Hablando De Los Contornos Que Dejen Me Estiro El Contorno Me Encanta De Antemano El Empaque Está Super Lindo Y Me Gusto Mucho El Contorno Es Muy Sutil Y Siento Que Si Si Va De Acorde A Mi Piel Como Les Vuelvo A repetir Esta Es La Paleta Número Uno Y Siento Que Va Muy Bonito Voy A Andar Ocupando Lo Del Iluminador Para Ir Siguiendo La Parte De La Ojera Entonces Pues Esta Siento Que Si Me Gusto Mucho Posterior Mente Tenemos Los Blushes El Blush También Iro Sacando En Otros Videitos Ocupé La Paleta Número Tres Y Esta Me Gusto Mucho Están Súper Lindos Este Senti O Senti Que Iba Ser Muy Oscuro Pero La Verdad Es Que No Y Alternándolo Con Este Combinándolo Se Ve Bastante Bonito Y No Queda Nada De Feo En La Piel Entonces Pues Si Bebes Posteriormente Desanille Que Fue Lo Que Nada Desanille Y De Allí Pues Obviamente Nada Sería El Labial Que Está Súper Lindo Me Encanto Es Súper Nude Y Siento Que Va De Acorde Con Este Look Que Va Muy 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 Dramático Entonces Pues Si Bebes Espero Sus Comentarios Espero Que Les haya Gustado Y Cualquier Cosa Pueden Andármelo Escribiendo En La Cajita De Comentarios O Aquí Abajito Y Hacerlo Pero Saben Que Es Seguro Que Los Haga Y Pues Si Bebes Espero Que Les Haya Gostado Este Video Y Nos Vemos Por La Próxima Dios Me